¡Dicépulo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde le falta? Ya está el tercer autobús ¿Sí se pudo? ¿Cuánto un autobús todavía? A ver, a ver, bajando las maletas ¿Vale? ¿Puedes creer si se pudo o no? Dígale pues a la cuya Ya que lo esté bien de allí ¿Cuya? ¿Dónde es tú cuya? Dile que se venga ¿Dónde es cuya? A los rivales ¿Sí? ¿Sí? ¡Bien! 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 Aquí los compañeros están bajando todas sus maletas Atrás viene el tercer autobús Bajamos a los encontristas, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! Activa ¡Bien! Háblas Háblas Enfiels ¡Mailo! ¡Mato un autobús, Mailo! ¡Matojero! ¡Ahí viene el otro autobús! ¡Sí se jubó! 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay nadie! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!